Oración de la noche de hoy miércoles 10 de mayo de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, vengo ante ti en este día que termina, para entregarte todo lo que mi corazón contiene. No busco nada más que tu alivio, que seas mi refugio, quien me toma en sus brazos y restaura mi alma con una sola palabra. Con tan solo mirarme con amor, me llenas de todo lo que necesito. En esta noche quiero descubrir los pequeños milagros en los cuales puedo verte. Aquellas cosas pequeñas que me permiten saber que tú estás conmigo. Te tengo a ti, Señor, y eso me basta para que mi corazón se sienta agradecido. Quiero que toda mi vida sea una acción de tu gracia para tu honra. Que en esta noche no haya temor en mi vida, porque tú eres mi compañía. Porque como dices en tu palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá luz y nunca andará en la oscuridad. Gracias por tu amor, lléname de tu alegría y del gozo que necesito para seguir adelante. Gracias por estar aquí y por ayudarme a actuar de la mejor manera en todas las situaciones que tengo. Quiero pedirte que no me vaya a la cama sin antes sentir que estás apartando de mi corazón la angustia que causan los problemas que no puedo resolver. Tú eres para mí como ese oasis en medio del desierto. Deja que siga sorprendiéndome por lo inmenso y maravilloso de tu amor. Hoy quiero que me envuelvas en tu amor. Ayúdame a ser consciente de que solo tú eres el camino. Que entienda que no hay luz fuera de ti, que eres tú el que le da sentido a mi vida. Por eso me acerco a ti, porque no quiero vivir mi vida en el vacío. Protégeme y permíteme descansar en tu regazo, para que el día de mañana me levante renovado a hacer tu voluntad en mi vida. Señor mío, te alabo y te bendigo por todo el amor que le das a mi vida y por todas las bendiciones que me has dado en este día que ahora termina. Quiero darte gracias por cada persona con la que pude compartir hoy, por cada una de las cosas que pude vivir, por mi familia y amigos. Señor, gracias porque me has bendecido grandemente, porque clamé a ti y tú me respondiste. Me siento feliz de estar aquí, hablando contigo porque siempre escuchas mis súplicas. Señor y Dios mío, todo lo que soy te lo debo a ti, que actúas con poder en mi vida. Gracias por hacer grandes cosas en mí. Ayúdame a descubrir y valorar tantas cosas dulces que tiene la vida que nos regalaste. Quiero que seas todo para mí, que en ningún momento dude que siempre me acompañas, que siempre estás conmigo. Sé que hoy pronuncias palabras de bendición para mí y que nada me va a pasar si tú estás conmigo. Estoy seguro de que tu amor me hace cada día más humano y por eso abro mi corazón para que lo llenes de tu generosidad. Eres el descanso de mi corazón. Cuando siento que ya no puedo más, tú estás ahí para levantarme y me das la fuerza para no desfallecer. Dios de bondad, ayúdame a conocer el amor que sólo tú me puedes dar, ese que sana y que restaura los corazones. Sigue llenándome y conduciéndome por el camino del bien. Que mañana al despertar pueda hacerlo con deseo de comunicar a los otros tu amor que no se acaba. Gracias porque sé que me acompañas siempre y confío en tu promesa de estar conmigo siempre, todos los días de mi vida. Dios amado, tú me diste la vida, tú guiaste mis pasos y ahora lleno de confianza, sé que cuidarás mi descanso. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.